En una noticia en desarrollo ya se conocen las identidades de cinco de los seis trabajadores que se dan por muertos y que estaban desaparecidos tras el colapso en el puente de Baltimore. Estos son los nombres y los rostros de la tragedia. Una verdadera lástima. Pasamos ahora con nuestro corresponsal Javier Vega, que tiene lo más reciente de esta investigación. Javier, adelante. ¿Qué sabemos hasta ahora? Así es, Nicol Octavio. Buenas tardes. Se han encontrado ya dos cuerpos en estas labores de búsqueda en el río Patapsco, aquí en Baltimore, Maryland. Se trata de los cuerpos de Alejandro Hernández Fuentes, mexicano de 35 años, Dorleán Castillo Cabrera de 26, originario de Guatemala. Y lo que han dicho las autoridades es que estos cuerpos se encontraban dentro de una camioneta de carga roja tipo pick-up que cayó al agua desde el puente cuando se registró este choque de la embarcación y que lamentablemente ahí quedaron atrapados los cuerpos de estos dos trabajadores hispanos. Nos faltan cuatro cuerpos más, pero en este punto ya han cambiado las labores porque ya se está entrando una nueva fase. Primero fue la del rescate, luego fue la fase de la búsqueda y ahora se ha entrado una fase que le llaman de salvamento, que es básicamente la de tratar de remover con maquinaria escombros que se encuentran dentro del agua y que se presume debajo de esos escombros pudiera estar el resto de los cuerpos. También en las últimas horas se conocen nuevos detalles de la investigación, se están entrevistando a los miembros de la tripulación. 23 se ha confirmado, entre ellos dos pilotos y hay un elemento clave que está en manos de las autoridades, que es este dispositivo que registra los datos de la embarcación. Con ello han podido construir una línea de tiempo mucho más clara de qué fue lo que ocurrió. Se sabe que sonaron las alarmas del barco momentos antes de que fallara el sistema eléctrico, que uno de los pilotos ordenó bajar el ancla y que avisó claramente que este gran barco carguero iba a impactarse contra el puente. También se conoce ya el manifiesto de carga. Han confirmado investigadores federales que dentro de este manifiesto se encontraban materiales peligrosos, más de 50 contenedores con 700 toneladas de material inflamable y corrosivo, e incluso se ha detectado un brillo en el agua. Todo esto está evidentemente investigándose, pero indicaría que además de la tragedia humana, social, también habrá un impacto no solo económico, sino ambiental luego de este acontecimiento. Regresamos con ustedes. Javier, muchísimas gracias por tu reporte. Como bien menciona Javier Vega, también sigue cerrado uno de los puertos más importantes de la costa este que va a tener un impacto económico. Es lo que poco a poco vamos a comenzar a ver, Nicole, y vamos a explicar un poco a qué se debe esto. Y es que le cuento que esta caída del puente de Baltimore también deja un prejuicio económico notable en el puerto y desde luego, por supuesto, en esas empresas que lo utilizan, especialmente aquellas del sector automotriz y también el de maquinaria pesada. Entre las compañías automovilísticas, las cinco que más dinero mueven en sus muelles son estas que vemos en pantalla. Mazda, Mercedes, Subaru, Mitsubishi y Volkswagen. También es importante saber que la actividad portuaria genera 15 mil puestos de trabajo directos y unos 140 mil puestos de trabajo que serían indirectos. Y ya puestos a calcular, la reconstrucción del puente está valorada a día de hoy en mil dos mil millones de dólares. El puerto de Baltimore ocupa el décimo tercer lugar de todos los Estados Unidos y mueve más de un millón cien mil de contenedores cada año, como lo vemos en pantalla, que en este caso, pues, eran aproximadamente unos 58 contenedores. Nicole. Y en una noticia de última hora, el abogado de Donald Trump, Steve Zedow, aseguró hoy que las acciones del entonces presidente en 2020 fueron un discurso político central y no pueden ser juzgadas como tal. Lo dijo durante el proceso que se lleva a cabo sobre la posible interferencia electoral en Georgia en las últimas elecciones presidenciales. Zedow insiste en que las declaraciones, comentarios o discursos de Trump siempre se habían hecho en el marco de un discurso protegido. Otra última hora nos lleva a un tribunal del Bajo Manhattan, donde el cofundador de FTX, Sam Beckham and Frye, ha sido condenado a 25 años de cárcel. Hace cuatro meses fue declarado culpable de orquestrar un fraude multimillonario de criptomonedas que afectó a clientes, inversores y prestamistas. La sentencia se le ha leído en un tribunal del Bajo Manhattan, ante el cual el acusado se disculpó diciendo que había tomado una serie de decisiones egoístas mientras dirigía dicha empresa. En California, una madre vivió momentos de terror durante un tiroteo. Vea. El video de seguridad muestra cómo las balas impactan en su casa y ella corre a proteger con su cuerpo a su pequeño hijo de cuatro años que dormía en un sillón. Luego le tomó en sus brazos y corrió para alejarlo del peligro. La familia se había mudado hace una semana y cree que los agresores los confundieron. En total fueron 41 balazos y la policía busca a dos sospechosos. Un hombre de 22 años de edad comparece hoy por primera vez en corte acusado de apuñalar y matar a cuatro personas y herir a otras siete en Rockford, al noreste de Chicago. Soto fue detenido ayer después del ataque y aún no están claros los motivos de dicha agresión. Las edades de los fallecidos van desde los 15 a los 63 años. En Nueva York, varias mujeres han denunciado a través de las redes sociales que han sido golpeadas por hombres mientras caminaban por calles del centro financiero de esa ciudad. Los videos se han viralizado en TikTok y las víctimas comparten su preocupación por la falta de seguridad. Ellas aseguran que fueron agredidas camino a casa, al trabajo o cuando paseaban sus mascotas. La policía de Nueva York dijo que investiga agresiones recientes, aunque no ha dado detalles. Bueno, y recordando la pasión de Cristo, precisamente una impresionante estatua hiperrealista de Jesús, está generando bastante atención. Miriam Arias está aquí con nosotros porque tú hablaste con el escultor. ¿Qué te dijo Miriam? Nicole Octavio, una imagen impresionante fue la que pude ver. Es un peruano, un artista con una trayectoria de casi 20 años. En su catálogo hay decenas de esculturas, no solamente de figuras históricas y religiosas, sino también de famosos. Me contó con detalle cómo logra recrear estos personajes de una manera tan realista y hechos completamente a mano. Desde Perú, este escultor, conocido como Walt Wizard, recrea algunos de los personajes más icónicos del cine, la televisión y la historia, como Iron Man, Wolverine y Rambo. Lo hace a través del hiperrealismo, es decir, arte que simula la realidad. Su más reciente escultura, un homenaje a Jesús en Semana Santa. Yo he querido como artista contribuir con una imagen actualizada de Jesús para las nuevas generaciones, porque ahorita lo hacen tan visual las cosas, los niños quieren ver todo en 4K, Ultra HD, los videojuegos y todo. Entonces esa es la forma de presentarla actualizadamente a Jesús, a personajes históricos, si lo quieren ver de esa manera, y que permita tener una conexión emocional, que sientan realmente que ha sido como nosotros. Al elegir un personaje, especialmente un histórico, el primer paso es estudiarlo. A partir de ahí comienza la acción. Lo principal es hacer una escultura en arcilla sintética, en la cual impregnas todos los detalles del personaje que quieres realizar, y después es un vaciado en silicona de grado médico. Todo el proceso es manual y requiere atención a detalle. Los ojos es, como dicen, el espejo del alma y donde está tu expresión, realmente unos milímetros más o menos y no te captas. Hasta la misma ceja, te puede salir bien de repente en la escultura, pero cuando le ponen las cejas diferentes, te sale otro personaje. En promedio, ¿cuánto tiempo te toma? Seis meses o un poco más, dependiendo del personaje. Y depende si se notan los músculos de repente o tiene más la piel expuesta. ¿Cómo logras recrear los músculos de una persona? Bueno, hay que asistir en directo a ver a personajes que tienen el cuerpo elaborado, para ver la forma de las venas, porque de repente en la foto no se ve tan claro. Entonces, esos detallitos, hasta el sudor focalizado, ¿no? La forma en la que una persona que está haciendo un ejercicio o un movimiento de combate, cómo suda, cómo se le tensa el cuerpo. Para Waltz, finalizar cada una de sus esculturas le da una enorme satisfacción y le llena de orgullo ya que en su niñez jamás pensó que su hobby se convertiría en un trabajo real. Waltz estudió para ser ingeniero industrial, una carrera completamente distinta, pero hoy le ha ayudado muchísimo. Me dice que su pasión es pintar y crear, pero que al final del día su conocimiento de marketing y de economía pues es esencial para poder llevar ese trabajo a fruto. Miriam, y no lo veíamos tanto en video, pero en persona la escultura es bastante grande y bastante alta. Sí, es muy alta, un poquito más alta que yo. Él dijo que hizo mucho, buscó muchísimo, investigó muchísimo para hacer esta escultura, para asegurarse que tuviera todos los detalles posibles. Entonces, para él es muy importante que se parezca lo más posible a lo que se conoce como la realidad. Claro, porque para muchas personas tiene un significado muy importante. Gracias, Miriam. Gracias.